¿Qué tal mis manitas? Soy Herier, bienvenidos a lo que será el último vídeo de este canal, ¿vale? Lo siento, tomo la decisión de... Acab... No, bienvenidos al último vídeo del mes, bienvenidos al 31 de octubre, juego de terror se viene hoy, ¿vale? Que quiero presentaros, que me ha encantado, lo he visto y me ha fascinado, pero antes de dar paso con el juego, que sé que os va a molar, permitidme hablaros de las ofertas de Halloween de Instant Gaming, ¿vale? Si estáis pensando en comprar algún juego de terror, echad un vistacito, en la que tengo en la descripción, ¿vale? Yo os voy a recomendar cuatro juegos indies de terror, que está bastante bien. Uno es Dark Light, ¿vale? Esto es un metroidvania de terror, que yo particularmente he jugado poco, pero lo que jugué me encantó, jugué la demo hace bastante tiempo. Y... Tiene muy buena pinta, ¿vale? Es un juegazo. Le han ido actualizando y añadiendo más contenido, tiene un toque así también Souls-like, en un mundo pues metroidvania y creo que os va a gustar, ¿vale? 6,50, no es ni dinero. Barotrauma, un simulador de submarino, ¿vale? Este sí que lo he jugado y es un juegazo. Tú tienes una tripulación, o estás solo, también se puede jugar multiplayer, en un submarino y dependiendo de dónde te metas, las profundidades y demás, puedes encontrarte bichos terribles. También es un poquito Lovecraftiano en ese aspecto, porque hay criaturas que te asedian, ¿vale? Que se te meten en el submarino y tal, y monstruos y tal, puta madre, 14 pavetes, ¿vale? Tenéis el Dredge, que para mí es uno... uno o el mejor juego de terror indie que he jugado en los últimos años, sin contar Darkwood, bueno, después de Darkwood, mejor dicho. Es una maravilla, ya sabéis cuál es, en el que llevas un barco de pesca en un archipiélago, que es bastante también Lovecraftiano, me encanta esa palabra, y es que lo es, porque hay criaturas abisales, rollo de dioses antiguos y demás. Es un juego real, ¿vale? Dredge es uno de esos juegos en los que yo, de verdad, me alegro que existan, porque es una auténtica joya y una maravilla. Lo tenéis a 16 euros y ya está anunciado un DLC, ¿vale? Y For Give Me Father 2, que es la continuación de este shooter, bueno, boomer shooter, de estilo también Lovecraftiano, es que es todo es Lovecraftiano, y es una auténtica maravilla de videojuego, ¿vale? Todo esto lo tenéis en Instant Gaming, tenéis más ofertas, ¿vale? Le dais aquí, tenéis pues hasta un 90% de descuento en juegazos. Tienes enlace en la descripción, también te puedes, si quieres, suscribir, dejar un like, todas estas cositas, y ya, dicho esto, perdonadme, bienvenidos a You Will Die Here Tonight. Este juego es la hostia, ¿vale? No sé de ponerme así aquí o aquí, ya lo veremos en medio de la partida. Está un poco alto, a ver. Está un poco alto, ¿eh? Bueno, da igual, dentro del juego se escucha bien. Esto es un juego en, ¿cómo decirlo, tío? En 2D, 3D, tiene momentos en first person shooter, supervivencia. Diría que es un juego oda u homenaje a los Resident Evil, ¿vale? A los antiguos. Solo que el combate no es modo tanque, sino que cuando te atacan, creo que se pone una cámara en first person shooter para que puedas disparar como si fuese un FPS, o también puedes escapar, luchar a melee y tal, ya lo veréis. Solo tiene una pequeña pega, y es que está en inglés. Pero bueno, vamos a avanzar un poco, y si eso nos importa, si para vosotros el idioma no es un impedimento, os va a encantar, ¿vale? Jugué un poco, jugué el tutorial y poco más, y la verdad que me flipo. Estos somos nosotros, ¿vale? Doctora Catherine Olson, ¿vale? Es mi primer día en Aries, en los headquarters. No me sale la palabra, tío. ¿Centro de mando o algo así? No me sale la palabra, tío. De Aries, ¿vale? Debería reportarme a mi capitán, ¿no? Entonces empezamos aquí directamente. Uh, ¿puedo entrar aquí? No lo sabía. Briefing route. Oigo. El escritorio del teniente Eric Downs, ¿qué? Vale. Eh, deja mi escritorio secundario en paz. ¿Puedo hablar con este tío? Especialista Mike Kelly. Vale, creo que no voy a... Uy, ¿vó? ¿Y esto? Hola, Doctor Olson. Sé que esto es informal, no sé qué, pero... Vale. Gracias, sargento. Sé que ha estado echando una mano mucho tiempo, ¿vale? Échale un vistazo al memo, ¿no? A esto. A la información del escritorio, ¿vale? Y cuando estés listo, el capitán te está esperando. A ver. Coño, me han dado un cupcake. Qué rico. Has adquirido la bienvenida a Aries. ¿Dónde puedo verlo? Escape para... Ah, mira. Mapa. Cake. Key items. Equipamiento. Archivos. ¿Cómo lo...? Aquí. Open. El primer civil, no sé qué. Vale. Me da mucha pena que un juego como este, en el que va a haber muchas líneas de diálogo, no esté traducido al español, tío. Porque nos vamos a perder mucho. Pero yo voy a intentar traducir lo justo, ¿vale? No me va a rayar mucho la cabeza. División de Aries. Estamos en el 96. ¿Ver el briefing de la misión? Sí. El resumen, ¿no? El sospechoso, Jeffrey Monroe. Vale. ¿Detalles del crimen? Hostia. O sea, un familicidio perpetrado por el objetivo, ¿no? Reportes de inteligencia. Detallan el área. Ok. Se especula. ¿Qué ofreció? No sé cuánto. Sustancia clasificada. Vale. Si es posible, la muestra debe ser recuperada intacta. Ok. Hay mucho peligro. No sé qué. Hay que tener cuidado. Vale. O sea, por lo que acabo de entender, resumiendolo todo, un tipo ha matado a una familia y ha robado una sustancia sospechosa que tiene que ser recuperada. Esa sustancia seguramente que los convierte en zombies o cosas así, ya verás. Vale, ¿aquí hay algo? No. ¿Aquí abajo? Eh, doctora Olson. Por fin. Vale. Le dirá hola a Henry la rata. A ver. Henry la rata es esto. Hola, Henry. Te voy a inspeccionar, ¿no? Toma. Mordisquito. Henry. Casi me rompe la piel. El espécimen es peligroso, ¿no? Me ha atacado inmediatamente. Henry, imposible. Todos los miembros, no sé qué, le han levantado y tal, sin incidentes. Vale. Ok. Primeros auxilios. Añadido el inventario. Mira, voy a utilizarlo aquí directamente. Te curas. Modelo de no sé qué. Vale. Vamos al campo de entrenamiento, para que lo veáis. Es súper corto, ¿vale? El tutorial de... Te enseñan, pues, a combatir. Básicamente. Armería. Aquí no puedo entrar, creo, ¿eh? No tienes permitido entrar ahí. Sin embargo, tienes varias opciones. Mira, puedes mirar por la mirilla. Esto está guapísimo, ¿eh? Antes de entrar en una habitación, puedes mirar por la mirilla. Hay armas ahí, tal. Y luego tienes lo de forzar cerraduras, ¿vale? Pero tampoco te deja. Te dice lo mismo. Que no tienes permitido entrar ahí. ¡Eh! Apuntes. ¡Wow! Vale, nunca se asustes a nadie por la espalda si tiene un arma en la mano, ¿no? La seguridad es lo primero. Ah, solo bromea. Bienvenido a Aries. Pida tu pistola. De aquí. Ok. No lo olvides. Vale, si te quedas sin munición, siempre puedes encontrar más en las cajas de suministros. Vale. Ok. Pistola de 9 milímetros. Me la pongo... ¿Dónde me la pongo, tío? Ah, 1, 2, 3 o 4. Voy a ponerla en el... Las pistolas siempre son el 2 para mí, ¿eh? Siempre. Luego la escopeta voy a ponerla en el 3. Y la ametralladora en el 1. Listo, ¿no? Munición. 9 milímetros. Tomar, sí. Coyote. ¿Y esto qué es? Va, esto es tutorial. Ok. ¿Recargar? A ver, espérate. Vale. ¿La pistola? Esta es la ametralladora, esta es la pistola y esta es la escopeta. Buen trabajo. Da un paso al frente, no sé qué, para que empieces. Con el clic derecho sacas el arma. Y entras en combate, ¿veis? Esto está guapo. Con la R para recargar. Vale. Podemos cambiar de arma. Ahora te enseño a melee. ¿Ves? Cuando un zombie te ataca, spameas la barra espaciadora y lo apartas. Y le metes un puñetazo. ¿Dónde era? Espacio. Toma. Vale, quita. Puñetazo, puñetazo, puñetazo. Escapar del combate. Esto si me quedo sin munición o quiero escapar, pues dejo pulsado el shift y te vas. ¿Vale? Y a correr. Ok, vámonos. ¡Ey! ¿Cómo? Ah, ¿tengo que devolver las cosas? No me digas. ¿Me puedo quedar al menos con la pistola? A ver. ¿Me puedo quedar al menos con la pistola? Espérate. ¿Me puedo quedar con algo más? La escopeta no creo, ¿no? A ver. No te deja, ¿eh? La escopeta no te deja. ¿Y lo otro? La pistola iba aquí. Y esto iba aquí. A ver. Tampoco me va a dejar, ¿a qué no? Solo te deja ir con la pistola, tío. Vale, vámonos. Tiene sentido, ¿no? Mi pistola es reglamentaria y tal. Aquí no puedo disparar. Vale. Hola, ¿eh? A mí el sistema de combate me flipa, tío. Pero ahí quiero verlo bien en acción. Ok, vámonos. Vamos a ver al capitán. Uy, ¿esto? Un tablero de ajedrez. Parece que hay que ir a una partida en progreso, ¿no? He estado atrapado en el siguiente movimiento durante años, ¿no? ¿Qué pasa, capitán? Me alegro de verle, Katherine. No sé qué, vale. Aprecio que haya tenido la iniciativa, el resto del equipo, no sé qué. Ser un civil automáticamente, no sé qué más. Vale, vale, vale. ¿Lista para empezar la misión? Sí, quiero empezar ya. La misión Spencer, ¿no? Digo, el juego tiene pintaza, pero pintaza. ¿Qué? ¿Estoy viendo algo reflejado en la pantalla? ¿What? ¿Coño? ¿Y esto era necesario? ¿Esto era necesario? Spencer, es la misma entrada, ¿no? ¿Qué coño acaba de aparecer ahí? ¿Qué les pasa? Están como poseídos, ¿no? Ahí solo despiertas tú, todos los demás se han ido. Bueno, he ido a secuestrados o algo. Vale, siento que mi cabeza va a explotar. Ashley Kowalski, esta es otra. ¿Capitán? ¿Sargento? ¿Eric? Aquí la teniente Kowalski. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me oye? Eh, comandante Aries. ¿Me escucha? ¿Me lee? ¿Me pilla? ¿Me capta? Este no era el plan, ¿no? Tengo que encontrar el equipo. Y Monroe puede estar oculto en cualquier parte. El asesino, ¿no? Esa lámpara. Dice, se iluminó antes de dejarnos KO a todos. Vale, regrúpate con Aries. ¿Qué tengo? Tengo munición, tengo los puñetazos. Vale. Dice, cualquier cosa que encuentres te ayudará a encontrar... Eh, ¿cómo? Ayudará a nosotros a escapar. Alguien está... Algo está apuntado detrás de la nota. Es una foto de la división Aries. Dice, aquellos que no... Que no aprenden de la historia están condenados a repetirla. Así que Monroe sabe que estamos aquí. Y si sabe que soy médico, probablemente... Vale, me haya separado del resto intencionadamente. Ese disparo podría haber sido fatal. Tengo que averiguarlo, ¿no? ¿Cómo se han abierto esas puertas? You will die here tonight añadido a las notas, ¿vale? Eh, espérate. ¿Qué es lo otro? ¿La vela? Dice, la luz... Como que titila, ¿no? Algo así. Dice, mira, esta lámpara me da migraña. Dice, recuerdo que se encendió antes de... De quedarnos... No, caos. Lleva un hacha gigante, tal. ¿Puedo mirar? Puedes mirar, ¿ves? A través de la puerta. Eso está guapo, tío. Vale. Voy a subir un poco el volumen, gente. De hecho, voy a subir más. Por si os cagáis... Si me cago yo, os cagáis conmigo, ¿vale? Aquí no hay nada. Tengo que ir por donde el ruido. ¿Tenemos mapa? Tenemos mapas, a la principal main hall. Supongo que... Uy. Es una planta. Trato cerrado, supongo. Esto tiene que ser el jardín, supongo, ¿no? Pues vamos. Vale, el otro lleva un hacha y este lleva un martillo. Eso igual significa algo, ¿eh? Es una trampa, ¿no? Tengo que tener cuidado. Alguien necesitará mi ayuda. ¿Esto es por romperlo? Una vasija ornamentada. ¿La rompo? Sí. Vale. Cerrado en trocitos de cerámica. Munición. Comidita. Ah, estoy echando un reloj. No hay nada. 9 milímetros añadió el inventario, ¿no? Ay, se añade automáticamente. Eh, reloj. La hora marca las 12 de... La medianoche, vamos. Más munición. Cerrada. Vale, por aquí se puede entrar. Lo único que... No puedes moverte, ¿eh? Mientras estés apuntando. Hostia puta. Mierda. Es demasiado tarde. Espera. ¿Qué es eso? Coño, qué susto. Es Monroe, el asesino, ¿no? Dice, algo está en el cruz de su brazo. Red Clover Book. Ok. ¿Un libro de historia? ¡Police! ¡Identifíquese! Esto está guapísimo, ¿eh? Me encanta el sistema de combate, ¿eh? ¡Me flipa! Dice, no he tenido que matar nunca a nadie. Antes. Dice, eso sonaba como algún tipo de mecanismo. Vale, ¿cuánta munición tengo? ¿Dónde veo cuánta munición tengo, tío? Vale, aquí hay una puerta. Una gran cerradura. Dice, lo que sea que le hicieron a este tío. Tenía más resistencia al dolor. Y no sé qué. Que cualquier droga que haya visto. Vale, por ahí hay un camino que supongo que será ese. Pero también por aquí hay algo, ¿no? ¡Coño! Había algo debajo. ¡Eh! Me he cagado, ¿eh? Con el sonido. Le revisaré el pulso. Nada. El objetivo está muerto. Vale, por aquí no puedo entrar, ¿no? No. Solo me queda este camino. Por donde vino el zombie. Lo bueno del sistema de combate es que... Como que no pueden pierdes prevenidos, ¿sabes? Siempre que un enemigo venga por ti, se activará la cámara de primera persona. Entiendo. Aquí hay un cofre. Un pequeño cofre. Está cerrado. No tiene efecto. Vale, hace falta utilizar una llave o algo. Aquí hay sangre, ¿eh? Un querubín arquero. Un arquero querubín. Una flecha... Vale, falta la flecha. Falta la flecha en el arco. Dice, la fuente parece fuera de lugar. ¿No? Como que no debería estar aquí. Llueve. Esto es munición, entiendo. Tomar, sí. Aquí no hay nada. Lo ha roto en vano. Es una planta. Vale. Y que se supone que... Movimiento. Ha sonado como movimiento, ¿no? Como alguien moviéndose. A ver, puedo mirar primero. ¿No está en ninguno de los dos cadáveres? ¿No está en ninguno de los dos? Monroe. Dice, alguien debería estar detrás de mí y ha quitado el cadáver. A menos que... No. He revisado sus vitales, sus signos vitales. No había nada. No había signos vitales. Ese rastro de sangre... Por donde he venido. Debería seguirle. Gente, intentaré traducir un poquito, ya sabéis, con mi inglés pocho. Hay más sangre por aquí. ¡Qué susto! Ah, mira, Katherine Olson. Esa era la de antes. Aquí la doctora Katherine Olson a cualquier superviviente miembro de Aries. Por favor, responda. Doctora Olson, gracias a Dios. ¿Está bien? Estoy atrapado en el laboratorio subterráneo detrás de la librería, creo. O debajo de la librería. Dice, creo que algún tipo de patógeno se ha desarrollado aquí. Lo sé. Estoy segura de que no sé cuánto... Unos recipientes... Vale. Fascinante. Si puedo localizarme, podríamos ir juntas, supongo. Estoy buscando a todo el mundo, doctora Olson. Estoy en camino. Localiza a Olson. Vale, hay que seguirle el rastro de la sangre. Por un momento pensé que esta lámpara roja sería... Ah, vale, sí. Yo dije, será un punto de guardado. De hecho, sí. Se activó el punto de guardado arriba. ¿Esto es una capilla? Ah, esto es un... Esto es un velatorio. Un retrato de Roberta Brackenrich. Devolven Beep Bro... Ah, el broche de Bumblebee, que es escarabajo o algo así. Que lleva... Está creado meticulosamente para su cuerpo o algo así. Se niega a sonreír. Has adquirido las notas de investigación de O.B. Completa las notas encontrando las páginas adicionales. Página 1 de 3. Guau, qué rabia que no esté ni en español, eh. Qué rabia que el juego no esté en español un piano, lo típico. Es un órgano, se cae. En muy buenas condiciones, por cierto. Dice, las pequeñas... Lightbulbs, no sé. Debajo de las notas. Son extrañas, sin embargo. El asiento se aparta fácilmente del órgano. ¿Nada? Vale. Un retrato de Clara Brackenrich. El broche de mariposa que lleva, no sé qué. Ah, vale. Que combina o resalta o contrasta con la palidez de su piel. Parece que esté mirando fijamente a través de la lente o algo así. Y más allá, no sé. Un ataúd. No escucho nada desde dentro. Ah, que puedo abrirlo. Monroe mató a toda esta familia. Niños incluidos. Cualquier cosa. O alguien. Podría estar aquí. Joder. Vale, sigue el rastro de sangre. Tío, me está volando la cabeza este juego, eh. Monroe. No tienes que morir aquí. Podemos arreglarlo. O podemos arreglarte. O podemos salvarte o algo así, ¿no? Pero tienes que rendirte. ¿Qué? No va a escucharme, ¿no? Él es tiempo de luchar o escapar. Luchar. ¿Cómo le...? ¿Cómo fijo? Ah, vale. Hostia, ¿en serio, tío? ¿Pero qué? Es como una especie de boss. Cada vez es más difícil, eh. Cada vez es más difícil hacerlo de la barra espaciadora. ¿Qué me pasa? Estoy contagiado, ¿no? Si Monroe está muerto, deberíamos extraerle. O sea... Sí, sacarle, ¿no? No sé qué diremos. No sé qué reportaremos. Pero salvar el equipo es todo lo que importa. Búscase en el cuerpo. Muestra el parásito 1540. La muestra. Nuestro objetivo secundario. Si algo le ocurrió a Monroe... Vale, lo que sea que le haya ocurrido a Monroe... Está conectado con el líquido de este vial. Tengo que llevarle cuidadosamente. ¿Cómo me curo, tío? Vale, eso creo que significa que si se acaba el tiempo me muero, eh. Dice, soy la mejor jugadora de billar de Aries. Nadie colocaría... ¿Nadie colocaría esto así sin razón o algo así? Billion, arrangement, añadido a las memorias. Había un camino por la izquierda también, ¿no? Joder, cuántos caminos. ¿Y por aquí? También. Su puta madre. Es un libro. No sé qué. Del abismo azul. Eh, jarrón. Eh, gente, me voy a morir. Más munición. Una puerta. Una puerta de seguridad de metal. Que hace falta algún tipo de... De manivela o algo así, ¿no? Vale, por aquí se puede entrar. Pero escúchame, se me está acabando el tiempo. Me muero. Esto es la librería. Supuestamente está debajo, ¿no? El laboratorio. Vale. Me voy a morir, eh. Un botiquino o algo. Falta un libro. It sings lightly. ¿He puesto el libro azul? He puesto el libro azul. Un busto de mujer. Fribo al tacto. Un busto de hombre. Fribo al tacto también. Aquí hay una puerta, creo. Cerrada. Me está rayando lo del contador. Falta un libro. No tiene efecto este libro. O sea, el libro azul si encajó en el otro. En este no. ¿Y esto? Dice, una vez regrese... Once return, o sea, una vez regrese, tres viajeros te guiarán tu camino. Tengo que regresar los libros. Aquí falta el rojo. Ahí, mira. El libro rojo. Pues me falta un libro. Me falta un libro. Me falta un libro y me falta un botiquín para curarme, eh. Que me estoy muriendo. ¿Cuánta munición tengo, tío? ¿Se lo puede romperlo? No. Vale, un zombie. Una pintura de un corazón. Parece que la han movido de otro sitio, ¿no? La anatomía es muy precisa. No puedo imaginar a mucha gente disfrutando de esto. Pero el frame, no sé qué, vale. Merece, no sé qué. Pero, ¿por qué tan rápido? Vale, tu puta casa. Hostias. Qué rápido te ponen en la batalla, eh. Te ponen al zombie encima directamente. Vale, balas de 9 milímetros. Hay un cofre. Vale, un cofre grande, ¿no? Abrirlo, sí. El libro amarillo. Vale, espérate. Me estoy rayando, gente. Porque siento que me voy a morir. Pero es que no tengo nada para curarme. Vale. Ya está, ¿no? El laboratorio. Igual hay que llegar al laboratorio en menos del tiempo ese. Para que la doctora me cure. Claro, porque igual que el tipo te mordiese era obligatorio, ¿sabes? Mira la doctora. Igual formaba parte del lore. Doctora Olson. He llegado aquí tan pronto como he podido. Uf, es bueno verte, teniente. Tenía fe de que... Bueno. Beat the odds. Que... No sé, que... Le ganarías a las amenazas o algo así. Madre de odds. En muchas proyecciones el capitán y yo... Somos los únicos supervivientes. A veces el sargento. Nunca tu amigo, desafortunadamente, ¿qué? No entendió nada. Proyecciones? ¿De qué estás hablando? El capitán votó por ti. Dijo que tenías buen corazón. ¿Quién eres? ¿Por qué estás haciendo esto? Sería una larga conversación, teniente. Y francamente, hablas demasiado. ¡Coño! ¡Por la cara! ¡Me ha matado! Vamos, aquí vamos a morir igualmente. Señales de radio. Vale, parece que algunas señales de radio quedan disponibles. Con Monroe Resurface, ¿qué es? Algo de la superficie. Sin embargo, mis instrucciones son... Proceder inmediatamente. Sin importar nada, ¿no? El resto de nosotros... No sé qué... Data... Información útil. Dice, la luz de esa lámpara es mi señal para iniciar el programa. ¿Qué estoy haciendo aquí? Buenas tardes, director. Arias ha sido... Eh... Paralizado. Proceder con el protocolo de exterminación, creo, en masa. Para todos los miembros restantes. Dice, eliminación adecuada confirmada. Protocolo de eliminación en masa iniciado. Por favor, recupere la muestra de parásito para completar el objetivo final. La muestra de parásito debería estar en el cuerpo de... Dice, el cupcake. La magdalena o lo que sea, ¿no? El cupcake se aprecia genuinamente. Dice, disgusting, pero se aprecia. Disgusting, pero se aprecia. 9 milímetros. 35. La muestra... 35 balas, eh. Tiene un cristo de balas. Posesión de la muestra de parásito detectado. Instrucciones, colocar la muestra de parásito en el fabricador inmediatamente. Vale. Vale, la muestra se cierra. La muestra será procesada, un ritmo, no sé qué. Adquieres la IV bag. La bolsa IV. La muestra está procesada. Creo que nuestros asuntos aquí, nuestros negocios, han concluido. No. Colocar esto en el estante no sé dónde. Aquí. Apuntar esto, no sé. A ver qué dice ahora. Vale, la bolsa está en su lugar. Suficiente de esto. Acabemos con esta mierda, ¿vale? No soy... Tu sirvienta. Hostia. ¿Qué significa esto? Dice, no voy a dejar que me amenaces, ¿no? Teníamos un acuerdo. You will die here tonight, Catherine. Morirás aquí esta noche, Catherine. Cualquier cosa que encuentres ayudará a otros a escapar. Nosotros están muertos. La muestra ha sido adquirida. La misión ha sido un éxito. No entiendo. Hmm. No entenderás. O lo harás. Mi valor de futuras operaciones, no sé qué. La seguridad, la liquidación. Muy bien. Escaparé, ¿no? Escapa de la mansión. Gente, lo dejamos por aquí. Me ha flipado, tío. Me ha molado muchísimo este juego. ¿Qué hacemos? ¿Nos lo terminamos? Chicos, hacemos varios vídeos de este juego. Hacemos una pequeña serie. No sé cuánto dure. O me lo paso en Twitch. Igual me lo paso en Twitch mañana 1. Hoy 31 no haré stream, ¿vale? Hoy 31 no lo hago. Pero mañana 1 sí. Podríamos jugarlo en Steam. En Twitch. Pásate por allí. Mañana por la tarde, ¿vale? Tienes enlace en la descripción. Y comentámelo aquí, si quieres. O si no, una serie. Como queráis, ¿vale? Me ha encantado. Espero que a ti también te haya gustado. Y poco más. Haz un like, coño. Chao. Chao.